hola libra como te encuentras espero muy bien y esta es una tirada diferente en la que hablaremos de lo que es en si tu destino de lo que es el camino que riesgos conlleva que puedes hacer para cambiar la situación en la que estás o bien para hacerla un poco mejor no para mejorarla y bueno qué cosas debes evitar también para que este camino no se convierta en una pesadilla de vida este mira vemos principalmente dos cartas muy importantes en las que me muestran ese indecisión tuya un momento crucial en el que tú tienes que tomar una elección en la que tienes que elegir tomar una decisión y esto te tiene muy confundida o muy confundido en la indecisión el no saber qué hacer creo que estás preparada preparado libra para cualquier reto para cualquier situación que se te presente eso es más que nada enfocado a cambios que este a decisiones perdón que tienen que ver ya con tu vida es decir una elección de dónde elegir dónde vivir dónde trabajar firmar contrato o no firmarlo e iniciar ese negocio o no iniciarlo pedir ese préstamo cosas importantes cosas grandes y bueno que no sabes realmente qué hacer debes de tener un poco de calma porque estas indecisiones bueno te pueden a veces provocar un martirio no un martirio interior este nada es tan complicado a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua y lo único que tienes que hacer es escuchar a tu corazón no ya sé que es muy repetitivo pero es cierto si tú pones atención el corazón no miente siempre cuando tomamos una mala decisión pero es que algo nos decía en el interior no lo hagas pero vamos de necios de tercos que por dinero que por admiración o porque nuestros padres o porque nuestros hermanos nuestros amigos nuestros primos la pareja lo dijo lo hacemos y realmente al final quienes pagan las consecuencias de esa mala decisión pues somos nosotros en este caso te sugiero que pienses bien en ello y estás listo estás listo lista para cualquier situación creo que mira son cartas maravillosas de verdad veo aquí mucho este equilibrio en estas cartas mira estamos ante estas cartas que realmente me muestran una persona o sea tú que ya realmente ha aprendido lo suficiente ya tienes el conocimiento empírico el conocimiento teórico yo creo que ya puedes hacer lo que se te venga en gana realmente todo lo que sueñes que parece inalcanzable es totalmente tangible para ti se puede hacer realidad pero esto es a base de del conocimiento que tú ya tienes o sea enfócate en el aprendizaje que tú ya has adquirido o esté por lo que lo que te gusta no lo que te gusta también es momento de que empieces a trabajar por ello porque hay muchas posibilidades de éxito pero hace falta esta confianza y hace falta también el valor de creer en todo aquello en todo tu conocimiento y en todo tu este talento no tienes que creerte realmente todo esto porque pues está muy presente en ti no es real no se trata de algo que que bueno tú estés imaginando no vemos aquí este mucha inteligencia mucho conocimiento entonces no hay por qué dudar el libra confía en ti y haz aquello que debas hacer esos sueños que están ahí esos deseos inconscientes y conscientes también son los correctos hay que luchar por ellos porque son los que al final de cuentas te van a dar la satisfacción que tú buscas en esta vida no lo que los demás diga no te dejes influenciar mucho por el entorno los contigo los amigos la pareja etcétera etcétera busca lo que sabes que a ti te va a hacer sentir feliz feliz alegre en paz ok aléjate un poco de a veces es necesario en este caso si te recomiendo mucho que hagas este algún viaje en que tengas que hacerlo tú sola o tú solo este un momento no un momento que te alejes un poco de la situación que se te presenta por qué para qué no con familia no 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 tú sola porque necesito sólo porque necesitas darte cuenta de qué de qué es lo que realmente te hace feliz porque cuando estamos inmersos en eso y estamos rodeados de personas no podemos por ciento distinguir nuestras verdaderas aficiones nuestros verdaderos sentimientos lo que verdaderamente queremos en la vida entonces piénsalo bien date ese tiempo para tomar la mejor decisión porque esto pues va a cambiar definitivamente para bien o para mal tu futuro recuerda que todo esto que sale en las cartas pues es totalmente modificable se puede modificar depende de las acciones que tú tomes a partir de que te enteras acerca de tu futuro mira vemos grandes puntos a tu favor como son este pues realmente esta capacidad de llevar a cabo todas tus metas todos tus sueños que por lo general la gente valora mucho toda esa capacidad tú y esa potencia no al alcanzar tus objetivos pero también vemos mucha indecisión vemos que éste a veces no sabes mantener ese equilibrio todo en la vida es equilibrio todo en la vida es un estado de ni tan bueno ni tan malo creo que eso es lo correcto no debemos ser totalmente buenos y tampoco totalmente malos creo que eso es lo que le da el sabor a la vida no este este contraste entre lo bueno y lo malo un equilibrio no caer en excesos no todas las personas creo que tenemos ciertos niveles de o más bien cierto porcentaje de aspectos que consideramos malignos y también tenemos otros 50 por ciento de lo bueno y creo que hace el eso hace el ensamble perfecto no este esto es lo que vemos aquí no un poco de falta de equilibrio recuerda libra no tienes que ser perfecta no tienes que ser perfecto las cosas no son así el mundo no es perfecto también todo tiene su matiz todo tiene su sus pro y sus contra bueno entonces para que no caigas en estos errores de querer perfeccionar te demasiado debes de confiar en lo que ya tienes y en la capacidad ok también vemos aquí que existe un temor muy grande tuyo hacia a veces es esto a veces sabemos realmente lo que somos capaces de dar lo sabemos pero a veces nos da miedo el éxito a la mayoría de la persona de las personas les da miedo el triunfo el éxito esto es cierto el arriesgarse a pesar de que saben lo que tienen no entonces hay que tener mucho precaución con esto porque tú puedes estar desperdiciando gran talento gran conocimiento sólo por cuestiones y temores de de bueno de del miedo al éxito del temor al éxito o del temor al fracaso no por eso no arriesgarte pero tienes las armas tienes el talento la capacidad yo creo que lo único que te hace falta es un poco de valor un poco de valor y constancia no entonces hay una parte muy bonita en esto vemos cartas demasiado positivas de hecho de cartas que nos muestran mirar realmente un este es como te digo gran capacidad mental gran capacidad también este de talento emocional capacidad creativa capacidad emotiva etcétera pero también hay una este un temor muy enorme al fracaso y al creer que se pueden aprovechar de ti que te pueden lastimar que puedes perder que puedes salir dañada dañado esto es muy posible claro que pueden aprovecharse de tu talento si tú no lo aprovechas primero como te digo aprende a valorarte aprende a valorar tu trabajo aprende a valorar tu cuerpo también creo que tienes no sólo como te digo capacidad para realizar de manera extraordinaria tus actividades sino que también tienes un gran corazón una gran capacidad para amar entonces si es cierto que si puedes salir lastimada o lastimado ya más adelante dentro de unos años quizás puede haber un riesgo pero esto sólo si no te valoras por eso te hago esto no te digo esto perdón que tomes en cuenta todas tus capacidades y que te quieras que te valores si sabes que en un trabajo por ejemplo se están aprovechando mucho de ti pues marca un límite habla da a conocer tus incomodidades y expresa que tú tienes el talento y que no se pueden estar aprovechando de ti de esa manera no entonces aquí mucho precaución con esto hay que analizarlo bien porque tú tienes todas las armas igualmente con la pareja no puede que haya por ahí una especie de traición de abuso de la pareja o de la familia no que te estén este que se estén aprovechando de ti que te saquen ahora sí que pues dinero por ahí o este aprovechándose de tu trabajo de tu creatividad entonces concéntrate en ti valórate creo que eso es lo más importante sobre todo tengo que mencionarte algo muy importante que las cartas me muestran aquí y creo que es una parte que te puede conducir bastante bien en lo que te resta de vida o en el camino no en este camino entonces es esto de la confianza la confianza en ti mismo tienes como te digo tienes que creer en ti más allá de lo que te digan los demás o de lo que las personas quieran bueno si alguien más quiere determinada cosa o determinada vida si tu pareja quiere eso pues que tu pareja trabaje por ello no tienes tú que hacer los sueños de los demás realidad creo que aquí sí las cartas me dicen que tienes que hacer antes que que está bien la ayuda pero yo creo que a veces anteponer la vida de los demás a tus sueños a tus propios sueños a tu propia felicidad eso creo que no es correcto es como estar resolviéndole la vida a alguien intentando caminar el camino de otra persona descuidando el tuyo totalmente recuerda que todos tenemos una misión aquí todos tenemos que cumplir determinadas acciones actividades este entonces no te olvides de esto o sea tienes que cumplir lo que a ti te toca cada quien buena o mala todos tenemos un camino una vida y creo que no tienes que andar por ahí resolviendo ni los problemas de los demás ni mucho menos este dejando que se aprovechen de ti ok entonces hay que tener esa plena confianza creo que tienes que mucho que trabajar en la confianza en ti misma en ti mismo hay que tener una autoestima bien elevada alta ese cariño ese amor propio hay que trabajarlo para que haya más para que puedas tomar la mejor decisión y como te digo que el final de tu vida pues tenga un matiz mucho más agradable mucho más agradable bello no entonces este es importante en este momento en este preciso momento mira vas a tomar una decisión ya de seguridad se te está presentando un momento en el que tienes que decidir algo pero esto va a cambiar totalmente todo el rumbo de tu vida por eso es que te mencionaba tienes que anteponer tu felicidad tus sueños tu talento porque si no lo haces no vas a cumplir con esa parte de vida ese destino que tú tienes que cumplir aquí no tengas miedo no por miedo no por miedo evites una situación un cambio tienes que tomar tú el total control de lo que va a suceder y es momento de que te despegues de los demás incluso de la pareja y es momento de que dejes de pedir opiniones de que vas a hacer en ti está la respuesta en ti están todas las respuestas no busques afuera porque si buscas afuera vas a tomar una mala decisión y después vas a echarle la culpa a los demás vas a decir no es que tú me aconsejaste que yo hiciera esto ahora me va mal ahora se están aprovechando de mí me están robando estoy perdiendo dinero estoy perdiendo tiempo no es lo que yo quería mis sueños se han truncado etcétera no soy feliz entonces evita eso y no le pidas a nadie consejo y si alguien te lo da sin que tú lo pidas pues simplemente escúchalo pero escucha antes que todo esto a tu corazón porque a veces lo de afuera termina confundiéndonos muchísimo decimos no y si tomo esta decisión voy a ganar mucho dinero me están ofreciendo mucho dinero o si me cambio a este lugar pues me ofrecen no sé determinados relaciones sociales me conviene no me conviene etcétera pero en sí ¿qué es lo que tú dentro de ti deseas? una vida armónica una vida caótica una vida simple sin complejos una vida en la que luches constantemente por tus metas y por tus sueños ¿qué pesa más en ti? los proyectos las metas o la familia o el bienestar esto es algo que tú tienes que decidir aquí puede haber muchas variables corazón porque para algunas personas su felicidad de verdad su felicidad pues es estar constantemente trabajando constantemente luchando por sus sueños innovando creando hemos visto hemos visto trastiradas en las que realmente lo que verdaderamente su destino su camino pues es estar en esta constante búsqueda ¿no? búsqueda y trabajo eso es su meta eso es su misión y hay otras personas que su misión pues va más enfocada con lo que es la familia el ser feliz el convivir etcétera entonces no todas las personas somos iguales a veces muchas personas dicen no lucha por tus sueños lucha por sea ambicioso o sea si no es lo que te hace feliz realmente no no va por ahí en tu caso como te digo yo veo mucha probabilidad de éxito pero a base de tu conocimiento a base de un talento personal tienes que buscar ese talento personal ese conocimiento y ocuparlo pero de una manera en que tú salgas totalmente ¿cómo se dice? totalmente o sea que te que te remunere a ti porque muchas personas vemos aquí que se pueden aprovechar de ti que se pueden este aprovechar de todo tu trabajo ¿no? de todo tu trabajo y de todo tu esfuerzo por eso es que te mencionaba esta cuestión muy importante que te valores que valores lo que haces que valores lo que también tus sentimientos como te digo para que la pareja no te estafe para que él en el trabajo no 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 se excedan en mandarte en ordenarte entonces hay que valorar antes que nada eso y trabajar muy duro muy duro por por esa felicidad que se pretende ¿ok? entonces está muy claro aquí yo creo que lo que más debes de trabajar es en esta cuestión que te digo en la cuestión de valorarte muchísimo te lo repito nuevamente porque es muy importante si no te valoras tú si no valoras tú lo que haces no vas a cumplir con esta parte tan importante en tu vida entonces a trabajar con esto Libra se acerca como te digo un momento en el que vas a tener que decidir algo y ese algo de verdad que va a tener un impacto muy fuerte en toda en toda tu vida no solo en una parte en la mayor parte de tu vida si es casamiento aquí también cuidado porque muchas de las personas toman una decisión porque dicen bueno voy a este voy a mudarme porque allá está mi pareja no está el trabajo que yo quiero no puedo crecer profesionalmente en ese lugar pero o laboralmente o lo que tú quieras pero ahí está mi pareja y ahí me voy entonces todo esto tienes que analizarlo muy muy bien en ti están las respuestas hay bastante apoyo del cosmos como le quieras llamar hay bastantes energías que te apoyan entonces solo te queda como te digo tómate unos días de verdad tómate unos días pero tú en soledad para que no interfiera ninguna otra persona en tu pensamiento y puedas aclarar el panorama a veces es lo único que necesitamos unos días a solas en un lugar distinto agarra tu maletita no te lleves tantas cosas no te lleves tantas preocupaciones si tienes ya una familia pues deja la familia ahí encargada un rato con alguien no lo sé pero necesitas aclarar esta visión necesitas aclarar realmente qué estás haciendo aquí ya es tiempo ya es tiempo Libra ya de verdad es momento de que te sientes esas olas y digas bueno estoy haciendo lo que realmente quiero me complace esta vida me siento a gusto con esto que es mi vida qué puedo hacer qué voy a hacer ok ya es momento ya no es momento a veces tú evades los problemas no te gustan los conflictos no te gusta arriesgarte pero es necesario es necesario ok corazón entonces sin nada más que decirte doy por terminada esta sesión y te espero en la próxima y en las próximas lecturas te sugiero que participes en las tiradas gratis que sorteo algunas semanalmente otras quincenalmente pero bueno siempre con mucho amor para ustedes participen me gusta mucho ver sus comentarios en facebook asignarles números y bueno que haya esa dinámica ¿no? que haya esa dinámica y ese interés por parte de ustedes y bueno un fuerte abrazo hasta la próxima gracias